Este fin de semana que llega se realiza un homenaje especial al padre Jaime Álvarez, con lo que se ha denominado Pasajes de la Vida de este personaje muy querido por la comunidad religiosa de Pasto. Que serán los días 27, 28 y 29 de julio. En esta semblanza se trata de representar un poquito la vida y ese sentir que tenía el padre Jaime Álvarez hacia todos nosotros, especialmente acá al pueblo pastuso. El grupo de teatro 8 de noviembre se unen a esta conmemoración. Unimos fuerzas con el Museo Juan Lorenzo Lucero para realizar un día el Radioteatro del Alma, semblanza al padre Jaime Álvarez, contando la historia a través de la humanidad que tenía el padre. Fin de semana excelente el que prepara el Museo Juan Lorenzo Lucero y el grupo de teatro 8 de noviembre, homenaje al padre Jaime Álvarez.